tenemos aquí un chontaduro de cuatro años no y ese árbol de que era seguro eso grande mire este todo cuatro años un chontaduro de cuatro años qué altura llega a tener un chontaduro de cuatro años ahí de 8 a 10 metros hasta qué altura llega el chontaduro 15 y todavía es cosechable y se puede subir la gente y no y no se no no se quiebra no se hicieron un sistema unas manotas para no seguir pegado al árbol sino distanciado de la que tiene allí el señor no con unos palos cruzados sí sí yo lo vi desperdicia el chontaduro desperdicia el ticino no trajo una lona y un recogedor yo tengo una ahí con la que tenía ahí afuera ahorita venimos el color de eso le lleva a los ya fermentadito el bicho se le mete mucho al fruto y entonces ahorita ahorita le recetamos algo bueno para que le apliquen y perdura se puede aplicar incluso aquí donde ya tienen los bichos el bicho permanece después de que cae la pepa él sigue dándole muela hay veces que se acumula ahí o hay veces hay uno que se le está metiendo arriba ah ya sí ese es el que por el que vamos a hacer las trampas sí que hace un huequito al lado sí se llama metamasis el que hace un huequito al lado es el metamasis sí y si lo atraviesa así ese toca echarle veneno al hueco pero nosotros le echamos un veneno que es bastante fuerte porque el que mata las hormigas ¿tú dejen? y nada no lo mató, no lo mató y ese no se puede tratar con el hongo con el hongo y con las trampas con las trampas a ver que lo atraerá también el fermento sí es el de cuatro años cuatro años tiene este